Bueno, decíamos hace solo minutos que lo más preocupante es la vida, la integridad de las personas. Ya teníamos información extraoficial de las primeras personas fallecidas. Patricia Venegas tiene confirmación de una de ellas. Sí, lamentablemente, Macarena, tenemos la confirmación ya de parte de las autoridades. Es el primer fallecido acá por el sistema frontal en el Maule. El conductor de un tractor que pierde la vida luego que un poste cayera sobre el vehículo. Esto es algo que ocurrió en el sector de Palmilla, en la comuna de Linares. Según la información que se conoce hasta ahora, cae este árbol sobre el tendido eléctrico y la presión que ejercía este árbol termina haciendo ceder la estructura del poste y ese poste cae sobre una persona, el conductor de un tractor de 43 años y provocándole lamentablemente la muerte. Parte de lo que comentábamos antes, Maca, precisamente acá en el Maule, es que una de las características que tiene el sistema frontal es el fuerte viento, que ya ustedes también lo pueden apreciar. Y estaba la preocupación de parte de las autoridades por la caída de árboles, que esto puede provocar los cortes en el suministro eléctrico y además situaciones tan lamentables como la que estamos comentando y que tiene que ver ya con una persona fallecida, producto de este sistema frontal. Sí, y a eso se suma, Patti, la información extraoficial aún. Estamos esperando que esto sea confirmado por las autoridades, pero ya se ha dado cuenta de otra persona fallecida en Coronel. Esto ha sido confirmado por la municipalidad de Coronel, por eso lo informamos, pero no ha sido informado por el gobierno central. Cada vez que se dan recuentos por parte del Ministerio del Interior, se da un catastro de personas damnificadas y desgraciadamente de personas fallecidas también. Pero tenemos a través de la municipalidad de Coronel la confirmación de un trabajador, justamente un trabajador de obras municipales que estaba al parecer combatiendo un incendio provocado durante este frente de mal tiempo en Coronel y que habría sido una de las primeras víctimas fatales también de este sistema frontal que afecta principalmente a la zona sur de nuestro país y que se acerca a la zona central. Así que por ahora tendríamos la confirmación de dos personas fallecidas, dos personas fallecidas, dos personas que han perdido la vida por este frente de mal tiempo, Patti. Y bueno, prepararse porque las próximas horas se vienen complicadas ahí en la región del Maule. Así es. Entre las 2 de la mañana y las 6 es cuando se espera que caiga la mayor cantidad de agua en esta zona. De todas maneras ya llevamos un par de horas en que ha estado lloviendo de manera incesante, pero esa cantidad de agua que va a caer con mayor potencia, con mayor intensidad, va a ser durante la madrugada. Es ahí donde se va a estar monitoreando muy atentamente lo que pase con el caudal de los ríos. Pero sin duda que hay que poner mucha atención también con lo que está ocurriendo con el fuerte viento. Esto afortunadamente va a ser más intenso durante la noche en que la gente tiene la oportunidad de estar más resguardados en sus casas, en sus viviendas y por lo tanto esperamos que no tenga mayor incidencia en otro tipo de situaciones como la que ya recién estábamos comentando, Maca, con esta persona fallecida. Pero hay que tomar todas las propias opciones, todos los resguardos, estar atentos también al sistema de Senapred, las alertas SAE por cualquier tipo de información que pueda ocurrir durante la madrugada, porque va a ser el momento en que por lo menos acá en la región del Maule va a estar lloviendo con mayor intensidad. Sí, respecto a cortes de energía eléctrica, te pregunto porque en Curanilagüe hubo un momento en que más de 4.000 clientes estaban sin energía eléctrica, ha emitido un comunicado la empresa que entrega el suministro, que es Frontel, que dice que a petición de la autoridad se ha hecho una desconexión de emergencia, que inicialmente dejó a 4.000 clientes sin electricidad y que a esta hora serían cerca de 400 los clientes afectados en la zona, en la región del Bío Bío, principalmente en la provincia de Arauco, que las poblaciones de El Sauce, Sargento Aldea, Caracop y calle Juan Benítez Mesa serían las que están aún sin energía eléctrica, en total cerca de 400 clientes, esto decíamos en la región del Bío Bío. Ahí en la región del Maule, producto de los fuertes vientos, ¿has tenido información de cortes de energía? Sí. Sí, también yo diría que desde las 6 de la tarde aproximadamente, Macarena, acá también se han producido varios cortes en el suministro eléctrico. Desde que empezaron a presentarse los vientos con un poco más de intensidad, varios sectores de la región del Maule han estado presentando esos cortes, pero también lo dijo el encargado de Senapred acá en la región, que esto va a seguir produciéndose durante la noche, es muy probable, especialmente porque esta es una región que tiene un 60% rural, parte del tendido eléctrico pasa por una área importante donde hay árboles, y eso es lamentablemente una mala combinación porque provoca que se ocurran este tipo de cortes en el suministro eléctrico, así que es un tema que seguramente se va a seguir presentando durante la noche. Pero hay un nuevo recuento, dice que a lo largo del país hay casi 100.000 clientes sin energía eléctrica y que a esta hora es justamente la región del Maule la más afectada. Claro. Y tengo la impresión que esa ha sido más o menos la tónica desde hace un par de horas, en que ha sido precisamente la región del Maule la que se ha visto más afectada con estos cortes en el suministro eléctrico. Esto, insisto, es algo que probablemente se va a seguir presentando durante las próximas horas. Ya, importante entonces esta alerta que viene desde el sur de nuestro país, las regiones que ya se han visto afectadas han tenido este tipo de consecuencias, ya sabemos, por lo tanto, los que todavía no reciben el frente, prepararse para estar algunas horas sin energía eléctrica. Hoy día, Pati, además es muy complicado porque gran parte de las tareas del hogar se realizan a través de la energía eléctrica. Hay mucha gente que se va a quedar sin cocina, sin agua, porque el agua funciona muchas veces con energía, y sin calefacción. Y ese es un punto sobre el que me quiero detener y hacer un llamado a la precaución. Muchas personas, en el sur no tanto, porque en el sur hay muchos que se calefaccionan con leña, pero hacia la zona central muchas personas tienen calefacción asociada a la energía eléctrica. Tener mucha precaución de cuáles medidas alternativas de calefacción se toman que pueden poner en peligro la integridad, pueden provocar incendios, pueden provocar contaminación al interior del hogar, no llevar braceros al interior del hogar, no prender fuego al interior del hogar. Son precauciones que hay que tomar y que creo que nunca está de más reiterarlo, decirlo, que por último abrigarse, pero pasar... Sabemos que es muy complicado cuando se corta la calefacción, sobre todo para personas donde hay adultos mayores o niños, pero la verdad es que estas formas alternativas de calefacción pueden ser incluso fatales. Así que, tomar las precauciones antes. Sí, Magdalena, es importante y yo sé que no es tan fácil de resolver, porque, por ejemplo, ahora la temperatura acá en Talca ha ido disminuyendo bastante, está haciendo harto frío, va a ser una lluvia con bajas temperaturas y, por lo tanto, claro, va a estar ahí el desafío de poder buscar algún modo de calefacción, pero es importante tomar esas precauciones, como tú mencionas, de tener alternativas, no solamente el tema de la electricidad, y estar atento a lo que va ocurriendo durante la noche, porque va a ser una jornada compleja, con este frío, con este viento que ustedes pueden apreciar, que va aumentando a medida que van transcurriendo las horas, pero, sin duda, de todas maneras, Maca, que esas son medidas y recomendaciones a las que sí o sí tenemos que estar muy atentos y preocupados. Reiteramos, Patti, al menos dos personas fallecidas por el frente en las regiones de Bio Bio y de Maule, es la información que tenemos hasta ahora. Nos ha llegado la confirmación por parte del delegado presidencial, te invito a que la revisemos. Queremos informar a la ciudadanía de un lamentable hecho. Durante horas de la tarde de este día miércoles, se ha producido un accidente que ha costado la vida de una persona de 43 años, residente de la comuna de Linares, específicamente del sector del emboque. Es en este sector que un árbol cae sobre el tendido eléctrico de una postación, generando por esta tensión que uno de los postes caiga sobre este ciudadano chileno de 43 años, produciéndose su fallecimiento. Desgraciadamente se confirma el fallecimiento de una persona en Linares, que se suma al fallecimiento de un trabajador municipal en Coronel, que estaba combatiendo el fuego provocado durante este frente de mal tiempo y que también ha perdido la vida, según ha confirmado la misma municipalidad. No tenemos confirmación, Pati, desde el gobierno central respecto a estos fallecimientos, pero ya habría dos personas que han perdido la vida en estas emergencias de las últimas horas. Claro, acá al menos en Maule, ya el delegado presidencial confirma entonces esta muerte. Están, de todas maneras, las autoridades recorriendo precisamente la zona de Linares. La ministra María Fernández nos había informado que se iban a dirigir a esa zona, querían monitorear lo que estaba ocurriendo en ese lugar, iban a realizar también otra reunión con las distintas autoridades, y es en ese contexto cuando se confirma entonces la muerte, lamentablemente, de esta persona, a raíz de la caída de este árbol por los vientos bastante intensos que están afectando a esta región. Pati, muchas gracias, te dejamos ahí en Talca, a ver si te puedes resguardar un ratito, porque te vemos luchando contra el viento. La verdad es que se ha ido notando desde que comenzamos el contacto con Patricia Venegas, en horas de esta tarde, hasta ahora, se ha ido notando el avance del frente y cómo de a poquito ha ido aumentando la intensidad, tanto de la lluvia como del viento. Así que te dejamos liberada por un ratito para que puedas intentar secarte un poquito. Muy bien. Te necesitamos con buena salud. Gracias, Mac. Gracias, Pati. Exactamente. Gracias, Mac.